Decidimos crear un programa más como de apoyo directo y de ahí que decimos nosotros que era para brindarle a los pequeños productores pues aquel apoyo que pudiera ser en beneficio directo y no depender de algunas otras instancias. De aquí que creamos este programa que le llamamos atención de siniestros agroclimáticos en el campo mexiquense. La idea es que podamos apoyar los cultivos de temporal, anales, también hortalizas y frutales que nos permita a esos pequeños productores que tengan algún siniestro poderlos apoyar hasta con 4 mil pesos por hectárea y máximo 3 hectáreas. Por eso decimos que son fundamentalmente para los pequeños productores. Gracias. 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 Gracias.